DJ Miguel Varela presenta Back to the 70's, 80's and 90's Porque el pasado no se olvida Si tentas, a cargo de Paco García, DJ invitado Después de 6 meses de ausencia, regresa con lo mejor de la música rosadita de aquel tiempo Viernes 28 de junio 2013 DJ Paco García Back to the 70's, 80's and 90's La Mansión del Quijote, kilómetro 2.5, carretera a Molino de Flores Texcoco, México Juego en la pista Y con la música de los 80's y 90's Con más de 28 años de historia en el dominio de las tornamesas El único organizador en Texcoco de eventos como este DJ Miguel Varela DJ Miguel Varela Y con la música de los 80's y 90's DJ Miguel Varela Porque el pasado no se olvida DJ Miguel Varela Próximo viernes 28 de junio 2013 La Mansión del Quijote Kilómetro 2.5, carretera Molino de Flores Texcoco, México A partir de las 20 horas Un evento sin igual Piénsalo Te lo vas a perder Reservaciones 95 401 87 DJ Miguel Varela Invita De la Corazista La�� La De laу Gracias La La La